Bueno, vamos a ver cómo hago para alcanzar la puta moto Susto me ha dado la puta roca Bueno, esto tiene el plástico lateral largo Otra antigua O sea, si no soy capaz de verle ningún número delante, tío Pero vamos, viendo los plásticos Debería ser la antigua Pues lo que él me ha explicado es que la nueva, he visto, lo tiene cortado por aquí ¿Sabes? Y ya empieza otro Que él tiene ahí una de las nuevas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!